Buenos días amigos, en nuestro afán por ayudaros vamos a poner una serie de vídeos que son pepitas, auténticas pepitas de oro de la ley del fraude fiscal. Esto es lo que vamos a ver en los siguientes vídeos. Preguntas frecuentes sobre la ley de... dice la agencia estatal... dice la agencia tributaria responde a las preguntas sobre las novedades de la ley 11 barra 2021. Se supone que la gente se plantea dudas, ¿vale? En la reducción de la ley tal, en la reducción del 60% por arrendamiento de viviendas, intereses de demora, lo que ha planteado por ahí. Los intereses de demora, ¿vale? Dice el 2.1. ¿Ha habido algún cambio normativo que afecte al devengo del interés de demora? Sí, pero este año está nuevo. Recargos por presentación de la declaración o autoliquidación extemporánea. ¿Vale? Vamos a ver esto lo que dice. Esto se supone que es el artículo 27. Dice... ¿Qué tipos se aprueban en la nueva norma respecto al régimen de recargos por presentación de declaraciones fuera de plazo sin requerimiento previo? Dice... Sanciones. ¿Ha afectado el cambio normativo al régimen de sanciones previsto en la ley general tributaria? Pues vamos a ver lo que tenemos por aquí. Sí, sí. Se modifican los porcentajes de reducción para el caso de actas con acuerdos, ¿vale? Y por otra parte de reducción por pronto pago y no interposición de recurso o reclamación. Quiero decir, no sé si acordáis, creo que era un 65, me parece que eran las actas con acuerdos y la otra era un 40, ¿no? Un 25, un 40, ¿vale? Y se supone que no puede interponer el recurso de reclamación, ¿vale? Por lo tanto, sí que se ha modificado, ¿vale? ¿Vale? Por esto también hay que llevarlo bien. También se modifica el plazo de inicio del procedimiento sancionador. Antes eran tres meses, ahora son seis meses. Dice... También se modifica el plazo de inicio de sanciones por limitación de pago en efectivo. Dice... ¿Cómo afecta a la ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal las limitaciones de pago en efectivo? Disminuye el límite general de pago en efectivo. Esto también participó, ¿vale? En 2.500, se supone que antes estaba en 2.500 y ahora son 1.000 euros. Para las operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúa en calidad de empresario profesional. Se disminuye el límite de pago en efectivo a 10.000 euros en el supuesto de las personas físicas particulares con domicilio fiscal fuera de España. ¿Vale? Pues quedaros con los porcentajes. ¿Vale? Suspensión temporal de los plazos de prescripción de acciones y derechos. Bueno, ahora lo dice aquí. Dice... ¿Ha habido algún cambio normativo que afecte a la suspensión temporal de los plazos de prescripción de acciones y derechos aprobados por el Real Decreto 11? Esto fue el tema del COVID. ¿Vale? Esto todo esto es el tema del COVID. Por último, recordaros, amigos, que han salido la oferta de empleo público del 2021 y que aquí en Barber Formación, el día, o sea, a principios de octubre, comenzamos grupos desde cero, tanto de inspectores como de técnicos como de agentes. Por lo tanto, bueno, nada, os esperamos aquí para ayudaros, para sacar vuestras oposiciones. Son muchos las personas, ¿vale? Que ya han pasado por aquí, que se han sacado oposiciones. Por lo tanto, sabemos cómo hacerlo y aportamos mucho, mucho valor. Por lo tanto, nada, mucho ánimo y os esperamos, amigos.